Buenas a todos y a todas diréis todos mira el tío la hora que va a ser la review de la lección bueno pues sí ese es el pack 4 steak no sé qué no sé qué historias vale claro que vale total que trae supuestamente cuatro modelos diferentes supuestamente porque son iguales pone el nombre lección 700 pequeña mediana grande y muy grande vale no se han complicado en el nombre no sé quién ha hecho al intro lo habéis visto yo creo que es el modelo de si vale este vamos a verlo aquí si os dais cuenta si hay árboles arriba los tengo que colocar estoy en ello como he visto lo hemos comprado esta es la 740 la 750 770 770 que puede poner 780 también pero si os fijáis el modelo es prácticamente el mismo cambia un poco el tema de la tolva pero y de la capacidad evidentemente la pequeña y la mediana son la misma la tolva que a no la pequeña es la más distinta las otras son todas las tres demás son la mediana y la la grande y la muy grande sentir la misma tolva veis la misma tolva la misma toizoria vale ahí son iguales grande muy grande y mediana es la misma si es cierto que le cambia la capacidad vale esta tiene 13 500 2 800 11.000 litros y está 10.000 vale por 378 20 poco no llega a 20 16 16 16 mil más y está por 4000 por 4000 mal tendríamos esa capacidad extra vale de este caso de 1700 y esta de 2800 que realmente pues pero el modelo es exactamente el mismo vale si es cierto que trae muchas opciones de configuración curiosa bueno curiosa una y en inglés por supuesto el alemán también el alemán también lo traerá evidentemente pero el modelo como veis es el mismo tiene opciones de la misma grande acopladores estándar opcional pone acopladores porque no no lo ha puesto otro nombre de configuración lo podría haber puesto pero bueno opcional luz de cabina vale acopladores cargador frontal no logo con logo eso es para poner clases o no ponga clases motor 700 770 780 vale ahora miraremos si tiene 7 585 o 780 con frenos de ruedas tiene estándar terratrack esta es la grande tamaño de la pipa de la tubería vale tiene xl 2 xl 3 xl 4 y 7 y el número de diseño número 1 2 3 4 5 hasta el día creo que simplemente es que sale un número detrás de la cosechadora para tener un numerado no está mal tengo por ahí una compra esta tiene el 1 esta tiene el 1 poca diferencia tengo por ahí vamos a ver si me aclaro tengo unas cuantas compradas habéis dado cuenta no esta vez con el terratrack y el macdon que no le quedan bien del todo pero tampoco le queda mal del todo queda más bien mal que bien pero creo que funcionará no queda acoplado totalmente se escapa por ahí me cago en todo tiene la terratrack no son de tres ruedas la terratrack como la que trae la acr bien pero bueno ahora la probaremos tengo allí la otra porque he querido mirar de las partículas donde está la otra vamos a ver vaya a ver que las partículas por lo menos en esta no van bien ahí debajo del voy a bajar porque se ve bajado se le está veis están mal no sé si es del cabezado de la cosechadora creo que es del cabezado se va a mover ahora vamos a parar esta y vamos a ir contratando toda esta vamos a ver tú no tú adiós yo qué haces morri vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver quién es otra primero aquella es la carreta señores tres se me ha quedado ahí vamos a ver esta supuestamente no saldrá para que este dale pues también va así que es de la cosechadora lo veis ahí que está mal esta también le sale esta también le sale se ve se ve esta tranquila esta pues también le sale total que es de la cosechadora porque esta es la McDon, y la... que sale también por abajo, ¿vale? Las partículas están mal, y del McDon no es, porque el McDon sabemos que van del carajo. Van del carajo, tío. A ver, esta es la que hemos quitado, esta llegará aquí hasta luego. Pero bueno, nosotros no vamos a llegar a tanto. Aquí está, aquí está, aquí está. La de atrás también. El sonido también está bien, para que no me van a negar. Las luces, pues se ve que están bien también, ¿vale? Sí, chachi. A ver aquí. Ah, mira, el siguiente también tiene el interior. Bueno, mira, está bien. Para los que van por dentro. Son muy pesados, muy penosos algunos. La cámara no me gusta. Si veis, el volante ahí se estirasa, ¿vale? Así está redondo, así está estirasao. Está ovalado, no está... Y esta es la 1, igual, ¿no? Así se estirasa. No me gusta la cámara. La pasa igual que los de FTModding, no sé si lo recordáis. Pues así son estos. No me va la cámara. Esta la tenemos en la partida esta de farming, de Iberian Southland, probando Tierra del Sur. Y todavía no la he probado. La estoy probando ahora. Porque no he tenido tiempo de ir limitando campo y demás. Y poniendo árboles como está ahí arriba. Y bueno, pues por mi parte, yo ya tengo la nota. ¿Vale? Porque no necesita más investigación que esto. Le vamos a dar convertido. Yo le voy a dar convertido porque... Yo creo que es convertida totalmente. No sé si es la de SID y compañía, pero tiene toda la pinta. Sería 1 convertido. El LOXI está limpio, ¿vale? Textura, pues está bastante bien, la verdad. La STORE no está mal. No le faltan traducciones, pero eso ya no es cosa... eso en general. Los datos técnicos están mal, ¿vale? Porque no creo yo que el mismo modelo tenga distintas capacidades. Yo creo que está mal. Las luces también. Las partículas se las vamos a dar mal por el tema ese del morro. Y otro y extra, pues también lo tienen. Y jugables por sí en por sí, ¿vale? Son 7 estrellitas. Desde mi punto de vista debería haber vencido más. Bastante más, porque está... Lo que es el modelo en sí, textura, está muy bien. Claro, las partículas de esa cagada, tío... Y las ruedas, las chicuelillas... Las chicuelillas... Bueno, las chicuelillas... Esta creo que... esta no sé si es... 700... Esta no es. Es la siguiente, esta. La mild... La mediana tiene estándar, que es una rueda. Terra atrás de 30... Terra atrás 40, que es un otro color. ¿Vale? Que no está mal, la verdad. En fin... Pues eso, señores. Un saludito... Y por supuesto, bajar lo que decís. Lo están actualizando en Mojostel directamente. Un saludito... Y hasta el siguiente. Bye. Chau. Chau. Surahiro. Gracias por ver el video.